Hola amigos sean bienvenidos a la última guerra de la temporada 25 y esta vez como les mencioné en la guerra anterior Kenobi nos enfrentamos a Utopía, así es, antes de que se me olvidara activé la música de nuevo porque en los últimos videos no lo he activado se me olvidó y bueno me tocaba ahora enfrentarme en la primera pelea del camino 3 en la sección 1 contra Nova entonces aquí van a notar bastantes defensores rangos 5 porque esta alianza pues creo que se formó justamente esa temporada y bueno entonces no tienen tanto rango 3 como otras alianzas y bueno nos bajamos a S Nova sin problemas ahora me tocaba bajarme a Longshot en el nodo 22 este Longshot se puede complicar si termino activando alguna destreza chavos la verdad si se podría complicar pero pues bueno decidí no utilizar potenciador de una barra de poder porque no era necesario íbamos ganando la guerra pero nosotros como misión pues teníamos que estar seguros de no morir muchas veces chavos porque New Nation nos pisaba los talones prácticamente el que muriera más en esta guerra ya sea por una baja más que el otro aunque no nos estemos enfrentando se quedaba con el tercer puesto de esta temporada ok nosotros al vencer a Utopía no ganamos absolutamente nada más que mantener el tercer lugar y pues sí y aún así podíamos perderlo imagínense bueno ese Longshot no nos dio ningún problema creo que si era rango 3 este Longshot sin duplica pero pues estaba bien potenciado y nada más tenía la maestría de hemorragia con la Magic para que pudiera curarme y vieron que no perdí bastante vida y ahora sí me tocaba bajarme a este Crossbones en el nodo de Rabia este Crossbones está bien puesto es decir porque de por sí pues es un Crossbones rango 5 solamente el beneficio que yo tengo en esta pelea es que pues mi guillotina es rango 2 o sea que prácticamente están a la par en rangos entonces va a ser difícil que yo pueda lograr hacer un daño mayor al que puede recibir por el nodo de Rabia porque pues recuerden que después de 5 furias que él consigue en esta pelea furias que haya conseguido por golpes que yo le haya hecho que hayan superado el daño máximo que puede recibir porque las furias que él tiene aparte por su habilidad esas no tienen nada que ver no le dan imbloqueable para nada tienen que ser forzosamente las furias que gane por el daño que yo le haga entonces como guillotina pues todo el daño que hace no son golpes críticos si hay manera de que si pueda conseguir la furia y esa es estando ultra potenciado y que mis golpes medios aunque no sean críticos sean mayor a la vida máxima que él puede recibir que ha pasado ha pasado bastante de hecho entonces este pues por eso es que al inicio de esta pelea pues me potencié lo menos posible de ser necesario porque pues no quería yo cometer ese error y que se volviera imbloqueable y no poder bloquear ningún golpe se podría llegar a complicar sobre todo porque pues vieron que crossbones ahora pega mucho más cuando tiene furias por su mejora que le hicieron y bueno ya lo tenemos casi muerto a ese crossbones de hecho conseguí el alma no debía haberlo hecho porque pues esta era la última pelea que tenía con guillotina y justo en el cuarto golpe que le hice lo dejé en 1% y aquí era si o si que mi especial 3 lo iba a matar y boom esperamos la finalización de ese especial 3 y listo conseguimos el alma con guillotina aunque ya no tenía ninguna pelea con ella solamente la traje para esta pelea de hecho me tocaron pocas peleas en esta guerra y ahora si me tocaba bajarme a tigra entonces aquí si ya me activé los otros potenciadores activé potenciador de una barra de poder chavos porque en este nodo el enemigo genera poder rápidamente imagínense hice 5 golpes y terminé con golpe débil para que ella no conseguiera su primera barra de poder entonces en este nodo se puede complicar porque de por si ya ven que los especiales de tigra son imbloqueables a menos que le pongas una debilidad y esas mejoras de eficiencia aumentan bueno potencian su daño brutalmente que tanto que un especial 1 con una o dos cargas de eficiencia te puede matar o sea te puede hacer picadillo es un muy buen nodo para poner a tigra en este camino del camino 6 de la sección 2 pero pues magic es un muy buen counter utilicé como les dijo potenciador de una barra de poder porque pues no quería arriesgar para nada la guerra ya la teníamos ganadísima obviamente pero pero habíamos muerto unas cuantas veces más de lo que debíamos de haber muerto y bueno en la última pelea me tocaba darle a doctor doom en el nodo de intercepción entonces aquí el chiste es tratar de ni siquiera interceptar porque pues con quake tienes la ventaja de clase entonces va a ser una pelea larga obviamente porque pues bueno es un doom rango 3 pero se puede matar nada comparado a los otros nodos en el camino 5 que tardas por lo general un poco más en quakear sobre todo si te ponen un luchador en el cual tú no tengas ventaja de clase vean nada más estoy haciendo como 10 mil a 15 mil de vida de por cada ciclo de conmoción que le estoy haciendo a doctor doom al final si me llevó como 2 minutos bajarlo si más o menos poquito más de 2 minutos pero este lo bajamos a la primera que era nuestra misión obviamente y listo esa fue toda nuestra participación en esta guerra chavos y que creen si terminamos ganando obviamente como les había mencionado de hecho utopía lo hizo muy bien mucho mejor de lo que nos imaginamos fue buena guerra de parte de ellos se ve que lo dieron del todo por el todo tratar de ganarnos pero pues no se pudo no pudieron la mala noticia chavos es que si no lo han visto lo pueden checar luego quedamos en cuarto lugar así es quedamos en primer lugar de masters nos bajaron del tercer lugar a pesar de haber ganado a la alianza número 1 de esta temporada si nos bajaron del tercer puesto si se preguntan por qué es porque nosotros solamente estábamos 80 puntos arriba de temporada o sea 80 puntos de temporada arriba de new nation eso como les mencioné en la guerra anterior era .125 de una baja o sea una cosita nomás una mini mierda pues y pues eso fue suficiente para que obviamente new nation en su guerra jugara del todo por el todo también prácticamente ambas alianzas que no vi en new nation nos enfrentamos nuevamente aunque nos nos enfrentábamos a alianzas distintas ellos les tocó for lucky a nosotros utopía pero ambas alianzas sabíamos que no podíamos morir muchas veces porque de eso dependía el tercer lugar ok al final les digo terminamos muriendo cuatro veces nosotros pero new nation murieron solamente tres entonces como murieron una vez menos que nosotros nos bajaron al cuarto puesto por unos cuantos puntitos de hecho utopía nada más quedó en segundo lugar porque en una de las primeras guerras de la primera semana a ellos no les exploraron casi medio mapa les tocó una alianza muy pero muy débil porque ellos tenían poca potencia de guerra les digo esta alianza pues tuvo mucha suerte esta temporada por eso es que pudo hacerse con el primer lugar durante casi toda la temporada y pues al final ya en la última semana les tocaron alianzas difíciles de hecho les tocó primero gt40 perdieron y luego les tocó contra nosotros y perdieron también entonces pues ni modo más suerte para la próxima felicidades nuevamente también para utopía ellos consiguen el segundo lugar el tercer lugar New Nation y el primer lugar se lo lleva ASR así es a pesar de que hayan perdido dos veces contra nosotros esta temporada quedaron en primer lugar muchas felicidades para ellos de hecho que curioso que las tres alianzas que quedaron en los tres primeros lugares todas perdieron contra nosotros esta temporada y este aparte New Nation también tuvimos un empate con ellos en la segunda vuelta entonces que curioso no ni modo hay que tratar de mejorar más esperemos si esta próxima temporada tengamos un poco más de suerte en el matchmaking a ver si cabanza píada un poco de nosotros nos ha puesto muchísimas alianzas super fuertes entonces vamos bien pero podemos mejorar todavía hay que reforzar esos puntos débiles que tenemos cuando nos enfrentamos a alianzas más débiles terminamos confiándonos y eso hace que perdamos entonces vamos a ver si podemos mejorar eso esto ha sido todo por el video chavos ya saben que si les gustó pueden dejar su like suscribirse si no se han suscrito y activar la campanita de youtube para que les avise cada que yo suba video y bueno amigos nos vemos en el siguiente video bye